Unas seis minutos, buenas tardes. Como hemos informado desde esta mañana, una columna de humo apareció en los cerros orientales de Bogotá. En esta ocasión, el fuego está localizado exactamente en la zona San Dionisio, adyacente a la Reserva Forestal de Aguas Claras, que la semana pasada tuvo un incendio que duró cinco días. Según estas imágenes que transmitimos en directo, se trata de lo que los bomberos denominan un foco caliente, pero que avanza lentamente porque los vientos de cola que afectan por estos días a Bogotá lo están avivando. Y se teme que puede crecer más de 100 bomberos, policías y voluntarios llegan al lugar a extinguirlo. Como ustedes pueden ver, el cerro es muy empinado y trabajar es una tarea difícil. También se informa que no es fácil que los helicópteros de las fuerzas militares le arrojen agua en las canastas porque sería peligroso por la inclinación del terreno. Aunque el comandante de bomberos estima que este foco caliente no tiene área hacia donde extenderse.